por qué tanto dios contra esta mujer tija de dios demonios por qué por qué la cree destruir a ella familia a todo el mundo tal hijo de todo el mundo qué pasó demonios y por qué demonios habla porque la que la que es parar no esto es objetivo pararla o sea no te conviene no te conviene que esta mujer es una carrera no cristiana y me lo que sea guerrera no yo con cristo libera ya no te conviene y por eso la tienes así con la familia con los hijos todo el mundo para pararla o sea que o sea que la quieren parar la quieren parar y y pues tú eres un cuento demonios que son malos que son malo esta mujer quiere hacer lo bueno o besa dios y ustedes quieren hacer lo malo eso es un cuento bien y bien una plantita tú eres el más alto rango ahí no tú eres el hombre fuerte ahí el de muero que manda y eres tú me lo sustentan te tomo mi dios lo sustentas tú sabes que te ha prohibido mentir aquí te ha prohibido mentir aquí no tú sabes no ahora ahora ven tú sabes que el tiempo te ha acabado en esta mujer de familia y también sabes que estábamos para hacer totalmente las órdenes que tiene que yo todas las órdenes sí ok bien estoy grabando estoy grabando aquí al aire aquí también te quiere liberar un poco gente más aquí danos una explicación y detalle lo que tú haces una hija de dios punto 1 punto 2 3 di los de los puntos cuántos un montón cómo tres cómo no entendí te dijiste un montón de cosas un montón de cosas para destruirla para destruirla ya bien vamos a arreglar las cosas ok primero empezar el derecho vas a reponer todo el daño que me lo has colocado ok repara la salud de esta mujer lo del hijo lo del hijo también ok todo ok tú vas a trabajar para el reino de dios ok tú vas a trabajar para el reino de dios ahora ok ¿está claro eso? no es que ella estorba ella estorba aquí aquí la tierra estorba he mandado un montón de cosas de brujos y todo para destruirlas no he podido no he podido porque ella siempre se agarró de dios siempre estaba con su dios no he podido he luchado pero no he podido ya tú sabes tú sabes tú sabes que es en vano porque dios está con ella el creador del todopoderoso está con ella y la ama tú sabes eso porque siguen porque siguen atocando a ella un día mandé a un carro a matarla y no pude no pude porque ella clamó no pude ¿matar un carro? si un carro y el carro quería matarla a ella por medio de la orden mía pero no pude porque ella clamó a su dios no pude no pude tú eres malo tú eres malo ok empieza ya ok quita el color de inmuno que lo colocó a esta mujer y también el hijo es el hijo que lo tienes ahí con cosa perdida el estorba también el estorba no es que el piso me dice serio el estorba yo he querido acabar con él pero no he podido le mandaban a muerte a varios meses y no he podido porque su madre cama ahí no tengo la droga ahí no tengo metido la droga pero no he podido hacer nada tampoco porque él clama ella clama y él también está clamando él está clamando él quiere salir pero no ha podido él está poniendo ese programa él lo escucha él lo escucha él lo escucha él pone cosas de dios en el televisor ahora él quiere salir pero no ha podido lo he golpeado lo he mandado al hospital lo he golpeado fuertemente he mandado a matarlo y no ha podido él se hincó y él pidió que no lo mataran porque el dios que su madre tiene lo guarda y el que él tiene también porque él es escogido también pero ahí está guerreando ahí está la lucha ahí está tratando mal a su madre recibe órdenes recibe órdenes fuertes por eso lo hace ya ok bien vamos a un primer paso es vas a relatar las cosas y después si tú vas a rogar ok ok primero donde uno ok aunque está claro eso está claro sí bien bien ¿quién te lo demora a ese hombre todos? ahorita se acogó ahorita estoy en la droga quítale quítale toda la droga incluso de la sangre todo que si se tranquila va a ir a la iglesia tú sabes que es la voluntad de Dios tú sabes nuestro Dios él me va a asombrar tan bien a mí bueno ya tú sabes tú sabes que es una guerra ok quítale quítale rápido limpia las venas todo la sangre todo el nombre de Jesús todo 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 su pensamiento todo que su mente todo todo que con un arrastro de droga ni adicción ni elijo nada nada ok ni su subconsciente ni su consta nada nada es más que se olvide de la droga el nombre de Jesús ¿está claro? ok a lo rápido a lo rápido estamos atrasados vamos a hacer muchas cosas contigo aquí ahora y apenas apenas comenzamos en nombre de Jesús ¿ya? 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 sintió algo en su cuerpo ¿cómo? que pasó por sus venas ¿cómo? él sintió algo en su cuerpo que pasó por sus venas por todo su cuerpo ok ¿ya todo fue limpio? ¿ya todo fue libre ¿tú limpio? sí sí ¿no que me ha oculto en él? reverifica bien reverifica bien reverifica en el estado tú eres responsable si queda algo 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 malo ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? vaya con su mergente ok todo limpia todo borra todo de la drogadicción todo todo limpio en el cerebro arreglalo todo el cerebelo fuego que lo está quemando ya ya quedó libre los sustentantes tron de jugadas que es la verdad ya ya ok después lo compro compro todo eso bien ¿qué más que más que más ha dado daño todo por ahí vas a limpiar todo 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 al esposo a esta mujer todo la economía todo referente a esta mujer lo va a ser claro que es todo lo que te ha puesto en el amor de Jesús empieza desde ya todo ya subimos Jesucristo a deshacer las obras del diablo Satanás subimos Jesucristo mi señor y pagó un alto preso ese hombre también ¿cómo? ese hombre también ¿qué hombre? la mente y el corazón de él él se apartó del señor no quiere nada con él ¿de cuál hombre? el esposo de ella ok sabemos sabemos que él se apartó pero ustedes creo que influyeron que se apartara ese es el trabajo de ustedes influir que la gente peca porque él nunca quería nada con él él nunca quería nada con el dios de él él tenía no quiere nada con él él lo hacía por solo para que lo vieran ¿cómo así? él nunca quería nada en serio con dios ese señor ese dios de ella no no bien yo te hago una pregunta tú sabes que aquí tú sabes que no hay nada escondido que no hay nada escondido que nos haga la luz ¿ustedes influyeron en eso o no influyeron? sí ok eso quiere decir eso quiere decir que eso quiere decir que él no tomaba la decisión por sí solo o sea no tuvo el total libre albedrío ustedes influyeron en ese libre albedrío de hecho ustedes pero no él abrió puertas él abrió puertas pero pero sí yo sé que abrió puertas pero esas puertas han influenciado por ustedes sencillamente por ustedes sí porque él tiene un ministerio también así es así que tiene un ministerio de oración por los niños ok así que lípialo ok quita todos los obstáculos que ha colocado en el ministerio este hombre el ministerio todo su mente el nombre de Jesús ok todo te repito que tú eras tú eres persona de guerra ahora tú estás tú estás tú estás trabajando para el reino de Dios ahora yo sé que trabaja para el reino del diablo pero ahora ahora estás aquí su llegado nosotros acá trabaja para el reino de Dios ¿entiendes eso? sí ok arregla todo el esposo todo quítalo hasta enfermedad de todo en el nombre de Jesús todo 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 ya me lo sustentan verifica bien hasta su pensamiento su su consciente su inconsciente todo su sistema ok que no quede nada nada dañado ni enfermo nada que ya toda enfermedad lo que ha puesto ahí todo que ya todas las cosas obstáculo te verifica bien el nombre de Jesús rápido ya me lo sustentan ante otro de mi Dios que dice la verdad que todo quedó bien en el esposo sí todos los obstáculos fueron quitados sí bien ¿ella tiene más hijos? sí una hija ok ¿cómo está la hija? ¿cómo está la hija? ella me ha costado mucho no le puedo hacer nada porque ella es hija de Dios ella clama mucho ok pero tú y ahora y ahora ok ok pero tú has hecho has hecho algo con ella sí sí pero con ella no he podido he logrado he intentado he logrado muchas cosas pero todas todas se han deshecho porque ella ahora ella clama es una guerrera es una guerrera y la familia de la hija los hijos ok ¿ha hecho algo? el esposo ella tiene cuatro hijos ok si se ha influenciado los hijos ¿no? sí ok también quita de los hijos esto también de todo todo lo referente a esta hija de Dios todo se va a quitarlo ok sus hijos sus nietos todo su generación todo quítalo y todo lo que ha quitado se va a ir saliendo es para adentro el abismo ok todo lo mismo que se sacó los del hijo es para adentro el abismo en el nombre de Jesús y son atados encadenados allá ok con candado y con llave todo en el nombre de Jesús nunca más van a salir del abismo ok esa es la orden no quedan a salir y después lo trae a volver ese cuéntico no ese cuéntico se acabó saca a todos los nietos el nombre de Jesús todo y y y y y y y y y ya no hay nada lo sustenta ante todo mi Dios quizá la verdad si, no hay nada en ellos ya ok, bien a referente al hijo yo sé que el hijo quedó libre ahora ok, pero tú le has colocado al hijo ahí familia o amigos ahí al lado que lo hacen también, decía eso, no, correcto bien a esos amigos también alejaselos el nombre de Jesús, ok saque a su demonio, borra la conexión con ese con el hijo a todo lo alrededor de este hombre hazlo el nombre de Jesús, rápido en el que las palabras la palabra es la que cambia el scientifically ¿Qué me reporte? Ya. Lo sustento del trono de mi Dios. Ya se los alejé a todos. Ya se los alejé a todos. Ok, magnífico. Buen trabajo. Mira, este hombre tiene una hija por la que está enferma, ¿no? Sí. ¿Con qué enfermedad? ¿Con qué enfermedad? Ya se los sabe. Ok, sí, yo lo sé. Correcto, sí. No, porque yo creo que lo diga para que la gente que está grabando que sepa. Escuche. Sí, ¿está correcto? Sí. Ok. ¿Sacra también ese demonio? ¿En el nombre de Jesús, qué? ¿Está claro? Que no quede... Ella está yendo a la iglesia también. Ah. Lo la dio por eso. Ella está buscando sanidad ahí. Sí. Es un buen punto. Ok. Quítale el demonio ese de... Quita todo su... Todo sucesito ahí. Y también a la mamá, ¿ok? Límpiala. Todo límpialos. En el nombre de Jesús, todo límpialos. Que no quede ninguna vestigia de enfermedad, ni demonios, hay nada de esas cosas, ¿ok? Pero que ni lo huevecillo, ¿ok? Que se haga reproducir después, nada, nada, nada. Ni de raíz, nada. Es ella y el compañero. Ah, ok. A toquita solo. En el nombre de Jesús, todo. Lo puedes hacer, ¿no? Sí. Claro. Fiqué limpio desde su sida, se acuenta. No, de Jesús. Llegó la libertad a toda su familia. A eso vino Jesucristo. A liberar totalmente a la familia. ¿Me avisas? ¿Ya de los tres? Solo ella. Era ella y el hombre del marido. ¿Era quién? ¿Era la hija? La hija y el marido de ella. Oye, los únicos dos que tienen sida, ¿correcto? Sí, les estaba comenzando, pero no pude hacer nada porque ellos fueron a la iglesia. No pude terminar lo que quería con ellos, ellos fueron a la iglesia. A pedir oración por medio de la suegra. De esta mujer. De ella. Pero ya están limpios. ¿Me los sustentan ante todo mi Dios, que es la verdad? Sí. Ok. Bien. Ahora, a esta mujer, restaura a esta mujer totalmente la economía. ¿Ok? Todo el botín que tienes tú, todo el botín que tienes tú implica la plata que tú le has robado. Incluido la herencia que tú le has robado, porque los padres de un sustentan de robates. Y también todo lo que tú has robado a la otra gente, incluso en conversa, todo el botín que tienes tú. Porque yo sé que tienes muchas, 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 muchas cosas que la que toda la gente. Si la entregas a ella, ¿ok? En el nombre de Jesús. A ella le he quitado, a ella le he quitado muchas cosas. Bueno, qué bueno, bueno. A ver, ¿qué le he quitado a ella? Propiedades, Carlos, todo lo que ella ha tenido se le he quitado, porque ella quería ver a la calle. Pero no he podido, no he podido más. No he podido quitarle lo que tiene ahora. Porque ella se lo entregó, el Dios de ella. Ok, mira lo que vas a hacer. Tú sabes el caso de Hot, ¿no? Que todo el diablo, el director, todo el diablo, ¿no? Eso duplico, ¿no? Después, ¿no? Dios, Dios, creo que Dios, todo se lo explicó, ¿no? Ok. Porque el roba es el diablo, ¿ok? Entonces, como tú robaste, entonces, devuelve lo que. Ahora, ven, multiplicado por siete, ¿ok? ¿Entiendes? Si le robaste un carro, ahora que tenga siete carros, por decir algo, ¿ok? Todo por siete. Malos sus intereses. Ella amaba ese carro, ella lo amaba. ¿No? Se lo quité, se lo quité, se lo quité. Ya. Ok. Tenía una finca y se la quité. También. Tenía una casa, se la quité. Todo lo que ella ha tenido se lo ha quitado, pero ahora, tenía otra casa que ella aclamó y se la dio a su Dios, pero no se la ha podido quitar, porque ella se la entregó al Señor. Ok. El Dios de ella, el Dios de ella, se la entregó. Ok. Bien. No he podido, he luchado, pero no he podido. Bien. Ok. Entonces, de este momento, ¿ok? A devolverle todo, todo devuelveslo. Todo devuelveslo. Estamos en multiplicado por diez, ¿ok? Por siete. Malos sus intereses, ¿ok? En el nombre de Jesús, ¿ok? Mal bautín que tú lo has robado a otra gente, ¿ok? ¿Entiendes? Es todo lo que tienes tú, todo lo que tienes tú, todo lo que tienes tú. Todos tus bienes, que no eran bienes tuyos, sino que se lo ha robado, todo, todo se lo vas a entregar a esta mujer en el nombre de Jesús, ¿ok? Ah, para la iglesia, esta mujer va a entregar a la iglesia. ¿Entiendes eso? Hazlo ya. En el nombre de Jesús. Casa de todo, esta mujer, todo. Fin que todo. Todo. Es mucho. ¿Mucho qué? Para ella es mucho, todo lo que le han dado. Todo lo que le he quitado es mucho. Ok. ¿Tú lo has dicho? ¿Tú lo has dicho? Es mucho, todo lo que tú lo has quitado es mucho. Todo lo que tú has quitado es lo que vas a devolver. ¿Ok? Multiplicado más interés se demora, ¿ok? Lo que hay interés se demora. Eso deje de ganar dinero, deje de valorizarse. Tú solo tienes que volver todo, ¿ok? Y esto es ya, ¿ok? No queda durar, te voy a esperar de un mes, dos meses para devolver. No, no sé cómo tú vas a hacer, pues lo vas a entregar a tomar todo. ¿Lo entiendes? Sí. Ok, algo rápido. Empece ya. Empece, 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 empece ya. En el nombre de Jesús. Ya. Ya, ¿ya qué? Ya se lo devolví todo. ¿Y cómo se lo devolví todo? Explícanos. Multiplicado por siete. Ok. ¿Y cuándo lo va a recibir ella? Dame pruebas cómo lo va a recibir esta mujer, todo. Una, una por una, lo va a recibir. ¿Y cómo lo va a recibir? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo se las nuevas? Ok. ¿Cuándo? Ya. Ya, desde ya. Ok, desde ya. Ok. Tiene eso y tú va a castigar, ok. Así que mejor, mejor que lo hagas seriamente. En el nombre de Jesús. ¿Está claro? Sí. En el banco de esta mujer, que esta mujer tenga una cuenta bancaria y tú deposita todo el dinero de esta mujer, que aparezca el dinero en la cuenta bancaria ya. O dinero ahí. Yo sé que tú, tú, te hacen muchas cosas con la cuenta bancaria y que colocan dinero aquí, teniendo toda la cuenta bancaria. ¿Entiendes? O alguno de ustedes, los tuyos, que tienes tú por ahí, que tienes un poco de gente en conversa por ahí, que son ricos, lo que sea, es el que le entreguen esta mujer la plata, el dinero que sea, la llamen, ok. Lo que sea. Todo lo que tienes tú. Deben tener los dineros. ¿Ah? Le he retenido mucho dinero a ella. Ah, bueno. Ella lo sabe, ella lo sabe. Ah, bueno, ok. Bueno, ya sabes. Todos los obstáculos que has colocado esta mujer, quítalo. El nombre de Jesús, ok. ¿Echo está? Sí. Bien, otra cosa. Lo que tú estás haciendo, tú has hecho todo hasta ahora, lo puedes sustentar ante mi Dios, este trono, mi Dios. Que es verdad, que te es correcto. Sí. Sí. Bien. Tú eres, me dices, en principio que tú eres el más alto rango, ¿no? El jefe, ¿no? Demoniadamente, demoniadamente, ¿no? Sí. Sí. Bien. Para ver, ¿cómo te identifico? ¿Cuál es tu nombre? Muerte. Ok, muerte. Entonces, muerte, tú sabes muerte, todo lo que ya, lo único demonio que queda ahí eres tú, solo, correcto, en esta mujer. Sí. Sí. ¿Lo sustenta ante el trono, mi Dios, que es la verdad? Sí. Bien. Muerte, tú dices al principio que tú trabajas con muchos brujos ahí, le metes muchos brujos ahí, ¿correcto? Sí. Bien. Muerte, ¿hay muchos brujos ahí en Costa Rica o qué? Sí, uff. Incontables. ¿Incontables? Ya. A mí me buscaron por medio de brujos. Yo le envié, yo le dije, yo la quería matar a ella por medio de brujos, porque me buscaban. Los brujos me clamaban a mí que la matáramos. ¿Oh, sí? Inclusive, era una vecina de ella, la que le hacía las cosas, le tiraba las cosas en la casa para que ella se muriera. Y la que se murió fue la que se las echaba. Se le devolvió a ella, eso, eso, ella fue la que se murió. ¿Cuándo fue eso? Ha costado, ha costado matarla a ella. Sí. No. Bien, y eso es.